Hola, buenos días a todas, a todos. Ya me dejaste sin palabras, presidenta, ¿no? De hecho, iba a comentar que hay varias asociaciones civiles, ¿no? Que este, que pues sí, están haciendo esa tarea que a veces los gobiernos estatales o locales no lo realizan, pero no tienen presupuesto. Entonces, hay que ver esto que comentaban, o que comentas en este momento, con qué presupuestos están contando, ¿no? Porque a veces es muy fácil que las, que se haga cargo otra, otras dependencias, o como asociaciones civiles, y los gobiernos locales y estatales, a veces hagamos caso a eso. Igual, falta mucho por hacer y mucha información para las mujeres, porque ya lo comentaban las compañeras, a veces sabemos que existen las casas de, este, y los refugios, pero las mujeres no lo saben. Falta mucha difusión, yo creo que tendremos que hacer difusión para que las mujeres en cada uno de los, nuestros municipios locales y estatales, sepan dónde están esas, este, casas y esos refugios para que puedan acudir y resguardarse. Sabemos que a veces es complicado como mujeres tomar una decisión, ir a este, a ese tipo de, de casas o refugios, pero lo tenemos que hacer y ser fuertes y tomar esa decisión, pero sí, hay que ver con qué presupuesto están contando las asociaciones civiles y que sí le corresponde a los locales, a los, este, y a los municipios estatales, ¿no? Hacer su parte como gobierno por igual. Entonces, este, pues, yo comparto con todas y todas, este, lo que han comentado, pero sí quería hablar, este, un poquito de las asociaciones civiles y que, pues, igual ya lo comentaste, presidenta. Gracias. Gracias, diputada.